Me mando en casa, loco por llegar a casa Muy feliz, yo estoy esperando Aunque estuvo bien Ya llegas a la casa que está dormido La puerta siempre, la antena abierta Siempre puesta que se lo que quiere ver Cuando yo le llame, me aprecho a la mesa Y me arroba un poquito Y me deja la babucha debajo de los cinco Váquenme, 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 váquenme Váquenme, 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 váquenme Váquenme, 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 váquenme Yo viajo en el mundo entero Que admitendo mi canción mi tiempo ¡Y pero cuando vuelvo a mi ciudad Con mi gente yo muero muero Es que te cuento de que te interesa Cuando yo llegué ya me dejé puesta en la mesa Y me arroba un poquito Y me deja la bucha debajo de los cincos Back in the city, back in the city Ver a mi gente back in the city Back in the city, back in the city Back in the city, no quiero lamento back in the city Back in the city, back in the city Back in the city, back in the city Donde rompeaba como un loco Y nunca para las mujeres se fue Me tiran besos cuando pasan por mi hue En la comida de mamá eso nunca me puede faltar Siempre que ando viajando eso es lo más que muestra Ni cuando con mis amigos porque juntos las vamos a contar Cuando yo estoy aquí no falta nada Para que no se vea No la vaca de mi gente No me deja la bucha de mi amor No me deja la bucha de mi amor Yo estoy seguro que debole decir Yo lo que no puedo pedir ¿Qué? Yo preciso que debole decir Gracias por ver el video.